Vamos a repasar uno a uno todos los sensores que puede utilizar el dispositivo. Pase la banda de sujeción por el lateral del polígrafo slip and go, doblándola y pegándola sobre sí misma. Posteriormente coloque el equipo centrado en el abdomen y tórax y pasar la banda alrededor del cuerpo. Finalmente pase el otro extremo de la banda por el lateral del equipo y ajuste de forma que quede firmemente sujeto. Ajuste las bandas alrededor del tórax y abdomen, habiendo pasado previamente las cintas de sujeción. Conecte el born tipo click a los corchetes de la banda correspondiente. Sujete la caja sobre la banda torácica con el velcro y asegure con la cinta. Conectar las cajas a las entradas del equipo torácico y abdominal marcadas como ZO y UP. Proceda de la misma forma con la caja sobre la banda abdominal. Las bandas inductivas nos permitirán comprobar su esfuerzo respiratorio. Coloque el sensor termopar sobre el labio superior. Dobre las ondas nasales para que los extremos queden enfrentados a los orificios nasales sin tocar la piel. Conectar el sensor a la entrada del equipo CER de color azul. Finalmente ajuste el termopar por debajo de la barbilla. Introduzca en los orificios nasales las dos salidas de la cánula nasal. Conecte la cánula a la base del conector del equipo y gire hasta que la conexión sea segura. Finalmente ajuste la cánula por debajo de la barbilla. Sujete los cables en las mejillas con esparadrapo. El sensor termopar nos servirá para controlar su respiración para la nariz y boca. La cánula nasal nos permitirá controlar su flujo respiratorio y ronquido. Colocaremos un sensor que nos detecte los movimientos de extremidades durante el periodo del sueño. Coloque el arnés detrás del talón y ciérrelo utilizando el velcro del que dispone el sensor. Pase el cable por dentro del pijama e introduzca el conector verde del sensor a la entrada auxiliar del equipo. Coloque la muñequera, sitúe el X-Pod en el bolsillo de la misma y asegúrese la conexión con las cintas adhesivas cruzándola sobre el bolsillo. Posteriormente conecte el extremo largo del cable a la entrada SPO2. Introduzca el dedo índice o corazón en el sensor sin que sobresalga. A continuación, fije el cable con esparadrapo. El sensor de pulsosimetría nos permitirá evaluar la saturación de oxígeno en sangre así como el ritmo cardíaco. A la hora que su médico haya programado el equipo, se encenderá y empezará el registro. Al minuto se apagará la luz de la pantalla para no molestarle. El polígrafo Sleep & Go se apagará automáticamente por la mañana según la programación realizada por su médico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!